La revolución sea verdaderamente irreversible, nada ni nadie nos detendrá. Seremos libres por decisión de nuestro pueblo, verdaderamente libres y soberanos. Llegaremos al punto de no retorno de esta revolución bolivariana que tú continúas dirigiendo. Déjenme ver si puedo terminar el comentario. Lo que él me escribía, si Mariana no está funcionando mucho, ¿no? Pero no, pero sí está ayudando el método Mariana. Algo de lo que decía Hugo allí en 1981 en ese escrito, es que si alguno de los dos en algún momento, por alguna circunstancia caía a la orilla del camino, es deber del otro. Es deber del otro tomar el morral y echárselo a cuestas y seguir andando. ¡Lo tomé, Hugo! ¡Aquí voy con tu morral! ¡P tearjúz! ¡Lo tomé, Hugo! ¡Lo tomé, Hugo! ¡Lo tomé, Hugo! Gracias.